Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal, espero que estéis súper bien En el vídeo de hoy voy a hacer una pequeña guía, una guía definitiva de italiano para que si no sabéis nada de italiano os sirva en vuestro próximo viaje a Italia Son frases o expresiones muy básicas, palabras muy básicas que por lo menos os van a servir para defenderos en italiano Y nada, que no me enrollo más, voy a empezar ya porque si no se hace el vídeo muy largo y espero que os sirvan todas estas frases Bueno, todas estas frases o palabras las voy a dividir en diferentes apartados para que os sea más fácil distinguirlas y saber cuándo tener que usar unas u otras Bueno, pues el primer apartado yo lo he llamado frases esenciales que yo creo que os pueden servir para iniciar una conversación con una persona que hable italiano Y bueno, pues el primero de todo es può aiutarmi, que me puedes ayudar, ¿vale? Que eso es súper fácil, es muy fácil y sobre todo pues muy útil Si estáis perdidos por ahí por Italia o en cualquier ciudad de Italia pues os puede servir decir può aiutarmi Luego también podéis iniciar la conversación diciendo parla espanolo que es hablas español o parla inglese, ¿vale? Que sí habla inglés Entonces estos pues os van a ayudar a iniciar la conversación Luego otra frase también que está dentro de este apartado que sé que lo he llamado frases esenciales Se puede decir non capisco, ¿vale? Para decir que no entiendes Y luego otra también no lo son Que os pueden a lo mejor iniciar ellos la conversación preguntándoos algo Y entonces pues contestáis no lo son Para decir no lo sé Y el non capisco es no lo entiendo El siguiente bloque de palabras las he llamado frases básicas Muchas de estas frases, ya las he de estas frases o de estas palabras Ya las he dicho en vídeos anteriores Pero las he querido incluir en esta súper guía de italiano Porque no se puede hacer esta guía sin esta frase, ¿vale? Y bueno, pues empezamos con la primera palabra Que yo creo que todo el mundo la conoce Y que es ciao, ¿vale? El ciao es tanto hola como adiós Yo pensaba que cuando empecé a estudiar italiano Que el ciao significaba solo hola Pero no, también significa tanto hola como adiós Decirme si vosotros sabíais esto o no Yo no lo sabía Bueno, luego tenemos buongiorno Que es buenos días Cuando entráis en una tienda, en un supermercado, etc. Sitios así Empezáis diciendo buongiorno, ¿vale? Porque es que también es como buenos días Pero también como un saludo formal Luego también tenemos buonasera Que es como si fuera buenas tardes o buenas noches Y luego buonanote El buonanote se usa solo cuando os vais a ir ya a dormir Es decir, estáis en una cena con amigos Se acaba la cena Cada uno se va a ir ya a su casa Y entonces ahí usamos buonanote Si no, decimos el otro, ¿eh? Buonasera Luego también tenemos arrivederci Que el arrivederci es como un adiós más formal Así que si entráis en un restaurante, una cena O una cena, no Un restaurante, una tienda O un supermercado, cualquier sitio así Pues cuando os vayáis decís arrivederci, ¿vale? Porque es un adiós formal Luego también tenemos mi dispiace Que es como lo siento Per favore, que es por favor Y mi scusi, que es como si fuera disculpe ¿Vale? Entonces si queréis iniciar una... Empezar una frase Podéis decir mi scusi Y luego seguís Luego, claro En esta guía No os enseño lo que tenéis que decir Después de mi scusi Pero bueno Si queréis preguntar algo Por ejemplo en la recepción del hotel En un restaurante o algo Pues empezáis diciendo mi scusi Luego ya, pues os inventáis las palabras Y a ver, espero que os entiendan Bueno, luego siguiendo con esta guía Otras frases también esenciales Son O fame Que es tengo hambre O sete Tengo sed Sono estanco Que es estoy cansado Y la última frase de este bloque De frases esenciales Creo que es súper importante Sobre todo si tenéis niños Enseñarle esta frase Y es Mi sono perso Que es para decir que me he perdido Porque bueno En un viaje con niños puede pasar Espero que no Pero bueno Si se pierden Por lo menos que sepan decir eso Y la gente que habla italiano Los italianos Pues a lo mejor le pueden ayudar al niño A encontrar a la familia ¿Vale? Así que bueno Mi sono perso Esto es súper importante El siguiente bloque de esta guía La he llamado Indicazioni Y os va a servir para preguntar Por ejemplo Dónde está tal sitio También para preguntar Cuánto cuesta un billete de tren Hasta tal sitio O si enviáis un autobús Y queréis preguntar Si se para en tal sitio ¿Vale? Entonces bueno Empezamos Y la frase tiene que empezar Con la palabra Excuse Que es perdone De manera formal Porque tenemos Escusa Que es perdona Y luego Excuse ¿Vale? Entonces Empezamos la frase con Excuse Perdone Dove Que es donde está Y luego lo que queráis decir Por ejemplo Excuse Dove il baño Excuse Dove la estazione Excuse Dove il centro ¿Vale? Lo que queráis Luego por ejemplo Si estáis en la estación de tren Y queréis preguntar ¿Cuánto cuesta un billete ¿Cuánto cuesta un billete Para tal sitio? Pues preguntáis Excuse ¿Cuánto cuesta un billete Per Milano? Por ejemplo Excuse ¿Cuánto cuesta un billete Per Firenze? ¿Vale? Y luego por ejemplo Si estáis en una ciudad Y queréis coger un autobús Pero no sabéis Donde va este autobús Pues subís al autobús Y le preguntáis al conductor O a las personas Que estén allí esperando Entonces podéis preguntar Excuse Dove va cuesta autobús ¿Vale? Y luego también podéis preguntar Excuse Si cuesta autobús Si ferma A Luego el sitio Donde queráis decir El siguiente bloque Lo he llamado orientación Y son cuatro frases Muy básicas Que van relacionadas Con el bloque anterior Cuando Y son más o menos Pues las respuestas Que os pueden dar A las preguntas Excuse Dove il baño Excuse Dove la estazione Excuse Dove il centro O lo que queráis decir ¿Vale? Entonces os pueden decir Gire a destra Que gire a la derecha Luego gire a sinistra Que gire a la izquierda Luego también os puede decir Sempre dritto O continue dritto Que es siga recto Luego torna indietro Que es que des la vuelta ¿Vale? Son súper básicas Está claro que no van a decir Solo gire a destra Gire a sinistra Pero Si os hablan en italiano Y oís Gire a destra Gire a sinistra O siempre dritto Pues más o menos Os hacéis una idea De por donde tenéis que ir Por último El último bloque Lo he llamado taxi Y son dos frases Muy básicas Que os van a servir Si tenéis que usar Un taxi En Italia Entonces bueno El primero es para Para decir que tenéis que ir Hasta tal sitio Entonces empezáis la frase Con Excuse O buongiorno Buonasera Lo que queráis Y decís Debo andare a Y decís La calle Por ejemplo Excuse Debo andare a Vía independencia La calle se dice Siempre vía ¿Vale? Luego también Otra frase Que Giorgio Esta me ha dicho Que no es útil O que normalmente No se suele preguntar Pero yo creo que Es importante saberla Y es para preguntar Que cuánto os va a costar Desde donde estéis Hasta donde queráis ir Yo creo que es importante Decirla Normalmente a lo mejor Os van a decir Que no lo saben O que O van a decir una cosa Y luego Van a cobrar otras Pero bueno Para que os hagáis Una idea De cuánto puede costar Yo creo que es útil Entonces la frase sería ¿Cuánto costa Afino a Por ejemplo Vía independencia ¿Vale? Yo creo que es muy útil Esta frase Aunque Giorgio Diga que no Pero bueno Yo creo que Si que os van a decir Más o menos Cuánto os cuesta El viaje Y nada Pues ya está aquí Ya te ha terminado La pequeña guía Que quería hacer Bueno La guía definitiva No es pequeña Está claro Que después de ver esta guía No vais a saber Hablar italiano Pero bueno Yo creo que son Frases Expresiones Que son útiles Y que os van a ayudar A defenderos En italiano ¿Vale? Y nada Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo No os olvidéis de darle Un like gigante Decidme también Si queréis que siga Con esta guía Y que siga Diciendo expresiones O frases Que son útiles En un viaje a Italia Si no sabéis Nada de italiano Y nada Que lo dicho Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Os mando un besazo Muy fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao Chau 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 ¡Gracias!